Mami tú te ves bonita y sin maquillar Y para serte sincero eso no te hace falta Me gusta tu formita de caminar Dichosa la brisa cuando sube tu falda Sé que no te gusta que fumes y eso lo respeto Cuando me dices que no camines tarde en el gueto Que yo no trate a nadie y eso pa' mi es un reto Si yo contra el mundo como lo hace a tu reto Vente agárrame la mano y que no te des pena Sentémonos en la placa y vemos toda la luna llena Cómo ves la luna si misma eres tú Cuando yo no veo nada me da luz Así eres tú, así eres tú Cómo ves la luna, así eres tú Así eres tú, así eres tú Cuando yo no veo nada tú me das luz Eres la luz en este planeta que no sale el sol Veo tu foto a lo lejos y estoy mejor yo Porque sé que estás bien aunque no lo esté yo Si te sientes feliz es suficiente pa' los dos Sencillo, mereces un castillo Tulipanes amarillos aunque ya yo no vea el color No, escuchar tu voz es como un bocadillo Que se frene mis frenillos pero me encanta el sabor Tengo un de registro y estoy mejor yo Ya eres tú You're the man the an hayat Adiós Que seInstit이나 S da bre Buenas musiquitas Ahora en los oídos Lo mejor, dos mil veintitos Te hice para ti, baby